Hola, ¿qué tal? Pues miren, les muestro que todavía está, tenemos un poco de lluvias, un día sí llueve, dos días no llueve a tres, pero han sido buenas las lluvias para nuestras plantas, nuestras masajeras, por ejemplo ahorita nuestras cañas de maíz, pues están sanas, tienen buena altura, no sé, que se rompió con el poco aire que he hecho, se rompió, en sí va muy sanos, con los que he estado batallando después de dos años, son con los rabanitos, se sabe que tenían bastante agua, bueno, buena hidratación, pues no se engordaron, no alcanzaron a engordar en estas fechas, en cuanto a los chiles, pues miren, estos, ya estoy dudando que las semillas que me vendieron sean chiles, son semillas igual de sobre, pero estoy dudando que sean chiles, pero pues igual los voy a dejar y esperemos que sean chiles. Aquí es donde habíamos puesto nuestro pepino, y alrededor había puesto zanahoria, pero encontré los gusanillos por ahí, pues comieron las zanahorias porque ya habían botado y no los había pudo grabar, y los chiles, el chile que no sabemos que era, pues parece ser que sí era chile de árbol, hay que sacar uno en casa y agarrar toda la, toda la textura de un chile de árbol, pero sin picar, el chilito serrano que nos regaló un artín, pues ya está sacando y creo que lo vamos a tener que cortar, esos son dos chiles nuevos que plantamos, entonces pues vamos a ver qué tal nos va. ¡Gracias!